Soy Luis Fernando Estupiñán, soy directorista conservador en Osaquén. Durante ocho años hemos apoyado la tesis de la seguridad y de la confianza social. Creemos que ese camino no lo podemos abandonar, tenemos que andar esfuerzos para salir adelante. Por eso este 30 de mayo invito a votar por Juan Manuel.